No sé que me ha pasado amigos He tenido lag Tuve un poco de lag Madre mía ¿Qué es esa cara? ¿Qué le estás contando mamá? ¿Abajo? ¿Qué me has escuchado? ¿Un grito? No he gritado mamá Aquí hay un fantasma Hay un poltergeist Y si vive aquí hay que decirle que pague el alquiler Su parte Te ríes mamá Si nos tiran por las escaleras Estás flipando ¿Fumas porros? No sé qué gritar Te estoy vacilando